¡Suscríbete al canal! Pues he llegado a un lugar especial para mí, es el Puente Papagayo. Creo que me voy a quedar aquí el día de hoy, antes de llegar a Acapulquito. ¿Por qué este lugar es muy especial para mí? Quiero comentarles un poquito. Pues resulta que mi abuelo, mi abuelo nos traía a este lugar. Nosotros somos 11 nietos, 11 primos. A los 11 nos traía. Mi abuelo es una persona ya grande, una persona muy humilde. Una persona que le gusta convivir con su familia, le gusta la unión, todo eso de familia. Entonces este lugar es muy especial porque recuerdo que él nos traía mucho. Ahorita pues desafortunadamente la familia, pues unos se pelearon, otros se fueron a otros estados. Entonces este, ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces este lugar es muy especial para mí. Aquí mi abuelo me enseñó a nadar en este río. Justamente es donde yo aprendí a nadar. Entonces este, allá hay palapitas para poder comer, marisquitos. Aquí creo que puedo acampar. Así es que, pues la idea es esa, ¿no? Acampar aquí, comer y pues meterme un ratito al río. Recordar viejos tiempos cuando veníamos todos en familia con mis primos. Y pues aprovechando el viaje, ¿no? Antes de llegar a mi destino que es Acapulco. Bueno, qué bonito. Me acuerdo que en esa parte, en esa como torre que está allá, no sé si alcancen a apreciar. Ahí nos quedábamos, luego mis primos y yo nos quedábamos de ese lado a acampar. Este río pues ya está muy chiquito. Antes estaba un poquito más grande. Ha cambiado mucho. Ahorita creo que se están haciendo unas construcciones de aquel lado. Pero bueno, el lugar no le quita lo especial, ¿no? Entonces he decidido acampar aquí. Quedarme aquí el día de hoy, pasar la tarde. Y ya mañana continuaremos con el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sí, señores. este es el río del puente papagayo, allá está el puente donde hace rato estábamos y bueno pues que hermoso lugar señores, quien dice que nuestro México no es bello no hay ningún pretexto señores, yo me vine en una R15, en una moto 150, si no quieren salir es porque no quieren, claro con precauciones, señores pues he decidido quedarme aquí el día de hoy, echarme al río un rato y comer, nada más quería mostrarles el lugar, está muy 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 bonito. Bien camaradas, pues ya terminé de comer, pues ahora ya me puse mi traje de baño, short y pues me voy a meter un ratito al río, el clima está muy muy caluroso, hey, encontré ese par de perritos, está en ese lado, sí que hace calor, eh, aquí en el río papagayo hey, ven, ven, estos perritos están muy bonitos, me los acabo de encontrar, al parecer son dos schnauzer, han de ser de algún turista de por ahí, o se perdieron, pero están bien bonitos y están bien bonitos, creo que son perritas, sí son perritas, están muy 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 bonitas, tienen hasta el rabito cortado, se me hace que andan perdidas, han de ser hermanas, hey, ven, pero bueno, ahorita procederé a meterme un rato a la alberca, a la alberca, al río, como les comento me voy a quedar a acampar aquí, pues a ver qué sigue, no, mañana nos vamos a, a Copulquito, al mar, el sol está que arde, pero está muy bonito, qué tal amigos, pues continuamos bloqueándoles aquí, ya me metí un rato al río, está muy fresca el agua, me sigue persiguiendo esa perrita, la otra, quién sabe dónde quedó, quién sabe dónde quedó, pero esta perrita es la que me está haciendo compañía, pero bueno, pues vamos a caminar un poquito, me acuerdo que antes allá en esa como estructura era un restaurante muy 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 caro, ahorita donde estaba comiendo me comenta la señora que hace justamente dos años, hace dos años se inundó prácticamente todo, 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 hasta el río sobrepasó el puente, tuvieron que reconstruir parte del puente y pues toda esa construcción pues se la llevó el río, entonces ya no la pudieron seguir construyendo y pues ahora es como un depósito o un punto en donde guardan arena, ha cambiado muchas cosas, ya como que no es lo mismo que antes, de eso estoy completamente seguro, pero pues lo bonito es recordar, ¿no? vamos a observar, pues quedó completamente destrozado y ya no, ya no, los dueños ya no quisieron repararlo y lo remataron y ahora es ahí como un depósito de arena está muy bonito aquí el agua parecería que es verde o que estuviera sucia, pero en realidad no en realidad está muy muy limpia así que bueno, espero que que les esté gustando la parte de esta parte de la rodada porque yo lo estoy disfrutando al 100% vean que hermosura que hermoso pues nada, voy a seguir caminando un ratito y les seguimos vloggeando en un rato más Camaradas, muchos se preguntarán que si me vine a rodar solo o con alguien pues me vine a rodar yo solo bueno, a mí, yo soy una de las personas que bueno, a lo personal a mí me gusta me gusta salir a carretera solo no sé, me gusta venir a mi paso, a mi ritmo algunos cuando vas acompañado van más rápido entonces yo me tomo mi tiempo yo no tengo prisa yo voy a mi paso simplemente entonces yo les recomiendo que pues se atrevan, se atrevan a salir a rodar ya sea solos o en grupo vengan a rodar conozcan lugares no se queden encerrados en su cubo hay muchísimos, muchísimos lugares hermosos que visitar en nuestro bello México cómo queremos o hablamos de otros lugares sin siquiera saber, sin siquiera conocer incluso nuestro estado, ¿no? entonces, es importante eso camaradas, atrévanse está muy, muy, muy chido conocen lugares ahorran para su viaje como les repito, ahorita estoy calculando más o menos cuánto cuánto me gasté de todos modos, ahorita la verdad no llevo una cuenta exacta pero todo esto pues se los estoy poniendo en texto hasta ahorita cuánto cuánto dinero voy gastando entonces pues nada estar aquí otro ratito y pues al rato a ver qué sale, ¿no? este tipo de viajes también los recomiendo a a las personas que están de cierta forma confundidos o tienen algo que pensar qué mejor que salir a carretera disfrutar el viaje con tu mejor compañera que es tu voto, ¿no? entonces es importante ahorita yo estoy pasando por una situación sentimental algo fuerte créanme que me está sirviendo de mucho para para despejar mi mente para para saber bien qué es lo que quiero para saber para llegar a a mi casa nuevamente y ya estar totalmente tranquilo, ¿no? entonces decidí salir más que nada también por ese aspecto, ¿no? por esa cuestión sentimental que que me está agobiando me está agobiando mucho necesito sacarlo de mí necesito pensar cosas y pues qué mejor que en un lugar tranquilo donde tienes tú tu moto y estos hermosos paisajes qué mejor para para que pienses bien las cosas para que te sirvan de terapia entonces también lo recomiendo ampliamente bien camaradas pues luego de una una tarde bastante calurosa pues nos ha caído la noche espero que se vea bien ya que pues no me gusta como graba la GoPro de noche pero bueno espero que se vea bien pues sí aquí me voy a quedar a dormir como pueden ver aquí dejar la moto con el candado de disco con la alarma cualquier cosa que llegara a pasar en la noche pues empieza a sonar la casa de campaña pues aquí ya la monté al ladito del río miren nada más bueno espero que lo puedan apreciar como yo lo estoy apreciando pues me quedé aquí en esta palapita la señora que ahorita fui a cenar me desayunó en una cocina le dije a la señora si me daba chance de quedarme aquí y me dijo que sí que no había ningún problema que no era nada peligroso ni nada de eso entonces pues aquí es donde voy a pasar la noche otra cosa que me estoy dando cuenta es que olvidé mi repelente para mosquitos están bastante buenos ahorita entonces voy a hacer lo posible porque no entre a la casa de campaña porque si no ya me jodí toda la noche entonces pues a ver mañana que procede en la mañana voy a desayunar echarlo otro chapuzón en el río y luego de eso pues dejamos esta luna hacia hacia el apóstol pues nada de momento esto sería todo y espero que les esté gustando el motoclón hasta luego chau